Bueno, como todos los años, hemos vuelto a comunicar a las señoras o señoritas de 30, 60 años que no tengan obra social o prepaga, de que estamos realizando la campaña mamográfica anual. Esta va a ser durante los meses de julio y agosto, de modo de que cómodamente organizen su tiempo y puedan acercarse a la fundación. Nosotros estamos aquí de 8.30 a 11.30. Estas tienen que venir munidas de la orden del ginecólogo o de médico de cabecera, ¿no es cierto?, que indique la mamografía. Entonces, con esta orden nosotros autorizamos que concurran a este centro que se ha inaugurado hace muy poco tiempo, el IMED, donde se les efectúa la mamografía, el estudio mamográfico. Luego, una vez acordada la fecha para retirarlo, ellas mismas concurran, retiran la mamografía y la acercan al profesional que le extendiera la orden para su lectura, ¿no es cierto?, para su evaluación. Bueno, como todos los años, ya se está haciendo un hábito y me están comprendiendo de que es beneficioso prevenir, ¿no es cierto? Es una ventaja el que la fundación pueda ofrecerle a aquellas mujeres que carecen de obra social o prepara el hecho de poder realizarse este estudio porque es bueno prevenir. Y además porque un estudio mamográfico tiene un buen costo en este momento, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes tienen, Carmen, algún registro de la cantidad de mujeres que en estos últimos años se han hecho este estudio mamográfico? Sí, nosotros cada año registramos aquellas que vienen dentro del periodo de la campaña y aquellas que vienen fuera del periodo de la campaña por razones especiales generalmente antes de la campaña porque existe premura por hacerse el estudio, entonces también lo contemplamos. Por ejemplo, este año ya llevamos, desde principios de años hasta que iniciamos la campaña, llevábamos 10 mamografías y ahora que iniciamos en julio la campaña mamográfica, otras 14 más. O sea que en el transcurso del año ya llevamos 24. Y generalmente, el año pasado, por ejemplo, fueron 77 mamografías, que es una cantidad bastante considerable y que significó para la fundación una erogación de más o menos unos 15 mil pesos. Gracias. 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 Gracias.